Bueno, soy Wellness Coach y el día de hoy vamos a hablar del consumo de azúcar. Seguramente te ha pasado que eso de las 11 de la mañana o 6 de la tarde te ha dado un antojito de comer algo dulce. Normalmente esto es porque necesitas energía, necesitas un poquito de combustible. Sin embargo, la diferencia entre elegir una harina refinada o un postrecito que esté cargado de azúcar o un azúcar bien elegida va a ser la diferencia en cómo te vas a sentir. Ahora, también la cantidad de azúcar que consumes durante el día hace una gran diferencia en tu estado de ánimo, tu nivel de energía y tu productividad. ¿Cómo saber cuánto azúcar es correcta o necesaria para mí? Muy sencillo. El American Heart Association nos dice que el consumo de azúcar para un hombre durante el día es máximo de 36 gramos, que son 9 cucharaditas. Para una mujer son 24 gramos, que son 6 cucharaditas. Y para un niño son 12 gramos, que son 3 cucharaditas. Eso es lo máximo. ¿Cómo hice esa conversión? ¿Recuerda la tabla del 4? Casi que estudiaste muy bien en la primaria. Bueno, cuando tú veas un producto, vas a voltearlo y siempre está la tabla nutricional. En la sección de azúcares vas a ver que viene en gramos. Esa cantidad de gramos la vas a dividir entre 4. Y así sabes cuántas cucharaditas tiene. No hay pierde. Un hombre máximo puede consumir 9 cucharaditas, una mujer 6, un hombre adulto, una mujer adulta y un niño máximo 3. Y pon mucha atención porque en México normalmente en promedio consumimos el triple de lo que debemos tener al día. A veces solamente en el desayuno estás consumiendo toda la azúcar necesaria. Y por supuesto que eso hace que tu día no corra como quieras. Que te sientas cansado, sin energía, de mal humor o incluso que no logres tus metas. Espero que este tip te sirva y lo utilices. Recuerda la regla del 4. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.